Bueno, ya saben que pueden suscribirse a mi canal Y activar el botón de las notificaciones para que sean los primeros en enterarse cuando suba un nuevo video Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión vamos a aprender a consultar si estamos afiliados al sistema privado de pensiones Pues vamos a necesitar ingresar a un navegador Vamos a ingresar a la página web de SBS El cual es www.sbs.gov.pe Dentro de esta página nos vamos a la opción para ciudadanos Luego, trámites en línea Nos desplazamos a la parte inferior Primero clicamos acá, información para afiliados al sistema privado de pensiones Y en la parte inferior Consulta si estás afiliado a una AFP Clicamos y nos va a llevar a esta ventana en la cual vamos a ingresar Nuestro número de documento Tenemos dos opciones de búsqueda Que son por número de documento o por nombres y apellidos En este caso voy a buscar por número de documento DNI Ingresamos el número de DNI Y marcamos la opción No soy un robot Luego clicamos en buscar En esta ventana nos va a mostrar Todos los datos Si es que estamos afiliados A alguna AFP En este caso Nos muestra Apellidos, nombres Nacionalidad Y algo muy importante El código de afiliado Vendría a ser este También nos va a mostrar La última fecha de devengue O aporte Para los que hayan aportado Voy a dejar en la descripción del video Este link Y este otro Que también tiene la misma función Solo tendrías que copiarlo A tu navegador Lo pegas Y Te lleva A la misma opción de búsqueda En este caso Los resultados son distintos Y lo que les indicaba La fecha de devengue De su último aporte Es En este caso Les voy a mostrar Cuando fue La última fecha de devengue Otra forma de buscar Es Que en google Pongamos Consultas Si estás Afiliado A una AFP Clicamos En uno de los resultados Y también nos va a llevar A la opción de consultas Esto Solo para saber Si estás afiliado O no Y Y cuando fue Tu última fecha De devengue O tu último periodo De devengue Las AFPs Posteriormente Van a sacar Para poder Retirar Los 2000 soles De acuerdo Al decreto De urgencia Pues bien Eso sería todo Por este video